¡Suscríbete al canal! Mis compañeros de vestuario, los más jóvenes, los que usan botas con un diseño más moderno, me dicen ¿Qué haces con una bota de piel? No seas carroza, eso ya no se lleva. Yo les digo, no hay nada que te dé la misma sensación que la piel, tenéis que probarlo. Los más veteranos, los que usan botas más tradicionales, me dicen ¿Os habéis cargado una bota que era un icono, con ese calcetín y quitándole la lengüeta? Para hacer carro, no es un calcetín cualquiera, es prainit, es pura comodidad, es un guante. No tienen ni idea. Copa 18 es más que eso, es una llama que se mantiene encendida, es una conexión con el fútbol real, el fútbol, el fútbol de entrenamientos a las 9 de la noche, el fútbol de madrugones, el fútbol de esfuerzo y de sacrificio. Copa 18 representa a ese tipo de jugador obsesionado con el trabajo, con el orden, con la táctica. Ese jugador metódico, con millones de manías que nadie conoce. Ese jugador que llega el primero y se va el último. Seguro que estás pensando en algún compañero de equipo que es así. Copa 18 es mucho más que una bota de fútbol. Es tradición, es una forma de vivirlo. Mi nombre es Javier Velasco, soy técnico de producto de Football Factory y Copa 18 es mi bota. La Bota de Fútbol Copa 18 es más que un maravilloso. La Bota de Fútbol